Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video del video, vamos a estar hablando sobre si Laila va a ser akumatizada en esta temporada número 5, así que vamos a comenzar con este nuevo video. Bueno, primero que todo, este video no tiene nada de información sobre la Biblia, así que lo puedes ver tranquilamente, solo son teorías, así que bueno, ya sabes. Bueno, pues un seguidor, un suscriptor del canal nos mandó una teoría, el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos teorías, una que él me mandó y una que pues yo tengo, entonces vamos a comenzar a hablarla. Lo voy a resumir, él nos dice que Laila podría ser akumatizada en el capítulo de ilusión y pues Monarch les podría entregar el Miraculous del Zorro y pues bueno, en ese capítulo también nos menciona que Alia podría hacer un video sobre Laila diciendo que conoce a Ladybug así como en Volpina y pues Marinette le estaría haciendo el reclamo de por qué todavía creen las mentiras de Laila y así sucesivamente, así como pues y le estaría haciendo así tipo un reclamo y que borrar el video como lo hizo en parte del capítulo Glaciador 2. Ese es como un resumen de la teoría que nos dice el suscriptor. Entonces, ¿Laila sí podría ser akumatizada en el capítulo de ilusión? Bueno, pues como sabemos el capítulo de ilusión número 5 cronológicamente es el poder del Miraculous del Zorro, es el concepto del Kwami, de que es Triss. Así que pues bueno, como Laila fue akumatizada una vez en Volpina y pues eso tiene que ver con el Miraculous del Zorro, puede ser que ocurra. Entonces la teoría del suscriptor nos dice que puede ser que Laila sea akumatizada y pues Monarch no le vaya a dar el Miraculous del Zorro, solo que le dé el poder del Miraculous del Zorro. Porque pues no creo que Monarch vaya a arriesgarse a perder Miraculous así. Entonces sí, eso es lo que nos dice, que Aldia podría publicar algo de Laila en su Ladybug sobre el tema de Ladybug o así. Y pues obviamente Marina le estaría haciendo el reclamo de por qué está subiendo eso, por qué todavía cree las mentiras de Laila. Siendo que Laila es una mentirosa y pues bueno, mínimo le estará pidiendo que borre como hizo en parte del capítulo Glaciador 2. Que pues puede ocurrir, puede ser tipo un capítulo tipo Volpina y pues bueno, obviamente puede ocurrir. Laila sube muchas cosas al leer blogs sobre el Miraculous, así que pues ella le cree a cualquier persona, sea como sea. Pero eso sí puede ocurrir, la discusión entre Marinette y Laila sobre Laila. Pero pues Laila puede ser akumatizada en el capítulo de Lucian y sobre todo con los spoilers que nos han dado del capítulo. Que al parecer creo que por ahí leí que ya lo habían terminado, solo son teorías, no sé si ya lo terminaron en sí. Pero acuérdense de la imagen que nos habían revelado de unas ratas, puede ser, o sea eso pertenece al capítulo 5. Puede ser que Laila sí pueda volver a ser akumatizada o puede que no. O puede ser que, o sea Laila puede ser akumatizada pero no específicamente en este capítulo. Y por eso tenemos dos teorías dentro de este video. Pero podría ser, o sea puede ser que Laila sí sea la akumatizada en este capítulo. Y pues bueno, estaría utilizando el poder del zorro de nuevo. O podría volver a ser Volpina o ya una nueva especie de Rena Rouge. Pero pues otro nombre o no, o no sabemos. Ahora vamos con la segunda teoría. Laila será akumatizada en el capítulo número 7, Pasión. Bueno, como sabemos el capítulo número 7 es el concepto del Kwami de la Cabra, del Miraculous de la Cabra. Y ojo, no estamos tomando spoilers de la Biblia, no sé si Laila será akumatizada en este capítulo, solo son teorías. Como sabemos en una parte del trailer de la quinta temporada, nos muestran a alguien primero en el cuarto de Natalie y con una forma muy parecida a Laila. Por la camisa, las manos, como sea. Y al parecer Monarch le estaría dando el poder del Miraculous de la Cabra para crear cualquier cosa. O sea, de verdad sí se parece a Laila, o sea, por la textura o cómo es su cuerpo o así, parece Laila. Y pues vemos que alguien está congelado por ahí atrás o no sé. Contales que sí parece Laila. Entonces Laila estaría siendo akumatizada en el capítulo número 7, Pasión. Ahora, pues teniendo en cuenta que Laila sí podría ser akumatizada en este capítulo, ella entonces podría saber, ya podría estar sabiendo la identidad de Gabriel. ¿Por qué? Porque entonces cómo va a dejar que Gabriel le dé el anillo, o sea, que le pase el poder al anillo así como nada y pues no sospechar de que Gabriel lo tomó, son los villanos. O sea, yo creo que Laila, si ella ya fuera akumatizada en este capítulo, se estaría enterando de la identidad de Gabriel. O ya estaría enterada porque pues está calmada, se ve que se deja traspasar el poder del Miraculous de la Cabra. Entonces pues es lo más probable, lo más probable de que Laila sí sea akumatizada en este capítulo, Pasión, y no el número 5. No sé, bueno, entonces solo son teorías. No sé si son spoilers de la Biblia, yo espero que no. Porque, o sea, no sé si la teoría del seguidor es un spoiler de la Biblia, espero que no. Pero, yo creo que no. Pero, no, no estamos tomando spoilers de la Biblia, solo estamos diciendo que como esa persona en el trailer se ve muy parecida a Laila. O sea, se ve igual, son como casi idénticas. O bueno, por lo menos por la forma del cuerpo, las mangas, las camisas, el traje. O sea, se ve muy parecido, es muy parecido a Laila. O sea, entonces pues sí, lo más probable es que Laila sea akumatizada en el capítulo 5 o sea ya akumatizada en ese capítulo 7, Pasión. Lo cual nos estarían confirmando de que el capítulo ya estaría terminado. Y creo que sí, es obvio que ya está terminado. Pero no sé. Con tal es que solo hay que esperar. Yo siempre digo lo mismo. No, es mejor esperar. Igualmente Laila pues va a ser un personaje importante. Y yo sí creo que, yo sí creo que va a ser akumatizada. O sea, puede ser akumatizada, puede ser akumatizada en uno de los dos capítulos. O puede ser que no sea, nos estamos equivocando. Pero, ¿ustedes qué opinan? No sé si creen que Laila va a ser akumatizada en el capítulo 5 o en el capítulo número 7. Yo, en lo personal, no es que sepan nada de la Biblia. Pero en lo personal, creo que en el 7. Por ya las razones que he dado, pues creo que es un poco más fácil la camisa, el traje y cómo es. Entonces, pues pienso que Laila sí va a ser más fácil akumatizada en el capítulo número 7. Obviamente también puede ser akumatizada en el 5 por el poder de la ilusión y porque ella ya fue volpina y con todo el tema. Pero bueno, ojo, la primera teoría es del seguidor, del suscriptor y la segunda es mía. Así que bueno chicos, ya saben, no siendo más, suscríbanse al canal, denle like a los videos, comenten y pues bueno, déjenme sus teorías para yo mencionarlas. No siendo más, me voy. Así que bueno chicos, bye.